Importantísima la data compartida por la compañera Majo Sarasola para usted entender esto de manera más sencilla. Es como implosionar el choque de dos trenes a máxima velocidad y usted en el centro. Justamente es como estas cinco personas fallecieron. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran los cinco tripulantes a bordo del Ocean Gate Experitions? Permítame y le cuento detalles de estas cinco víctimas fatales. A bordo del sumergible viajaban el millonario británico Hamish Hardin, presidente de la compañía Action Aviation, el pakistaní Shashada Dawood, presidente de Engro y su hijo Suleman. También iba a bordo el experto buceador francés Paul Henry Nariolet y Stockton Rush, quien es el director general de Ocean Gate Experitions, la compañía que opera el sumergible. Un poco haciendo dato, color y comparación con el Titanic, que el creador de la compañía también iba a bordo del Titanic en aquel año. Hamish Hardin, el multimillonario británico de 58 años, montó el sumergible el domingo, según indicaron en las redes sociales, su empresa Action Aviation y el hijastro Brian Sass en una publicación que posteriormente borró. El explorador y turista espacial que reside en Emiratos Árabes Unidos fue fundador del grupo Action y presidente de Action Aviation, una empresa de servicios de ventas y operaciones de aviación con sede en Dubái. Graduado en ciencias naturales e ingeniería química en la Universidad de Cambridge, era desde joven un apasionado del cielo y el espacio, por lo que se hizo piloto y también paracaidista. En 2022 fue condecorado entre las leyendas vivas de la aviación y era miembro de la junta The Explorers Club, un reconocido club internacional de exploradores y científicos en el mundo. Shansada y Suleiman Dabud, en un comunicado publicado este martes, es decir, por parte de la familia Dabud, confirmó que ambos, tanto padre como hijo, se embarcaron en el viaje para visitar los restos del Titanic. Ahora, Dabud, de 48 años, era una de las familias más ricas de Pakistán. Vivía en su rey, al sur de Londres, con su esposa Christine y sus hijos Suleiman, de 19 años, quien también viajaba en el Titán, y otra hija llamada Alina. Nacido en Pakistán, se mudó al Reino Unido, donde obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad de Buckingham. Las otras dos personas en el submarino eran Scott & Rush y Paul Henry Nariolet. El estadounidense Stockton Rush era toda una figura en la exploración de las profundidades del mar y presidente de Ocean Gate, la empresa de submarinos tripulados por el presidente. Desde su creación en 2009, esta compañía logró crear dispositivos capaces de alcanzar profundidades de 4.000 y 6.000 metros. Rush comenzó su carrera en el cielo al convertirse en el piloto de jets de transporte más joven del mundo, con tan solo 19 años, en 1981. Tres años después, se unió a la corporación MacDonald Douglas como ingeniero de vuelo en programa F-15. Ahora, por último, hablamos del francés Nariolet, quien era una figura bastante respetada en el campo de la investigación submarina. Ex comandante de la Armada Francesa se unió al Instituto Francés para la Investigación y Exploración del Mar y un año después lideró la expedición de recuperación del Titanic. Es decir, estas cinco personas eran personas sumamente preparadas, no cualquier tipo de pasajero que estaba a bordo de esta expedición. Se destaca, de hecho, un trabajo importante en cada uno que tenga que ver con referencia a lo que fue el naufragio más popular de todos los tiempos, como lo es el Titanic. Ahora, Ocean Gate cobra 250.000 pesos por persona, pesos no, dólares, es lo que quiero decir, para su expedición de ocho días que parte de Canadá para ver los restos del famoso naufragio. Saque usted la cuenta entonces en pesos, ¿de cuánto estaríamos hablando?